Música Disuelve Camari y en Grande Liga Records ¿Quién más? Disuelve Sebandolí Galecito con cariño Eje Música A la vida de mi vida vuelta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro que A la vida de mi vida vuelta la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro que Amores vienen, amores se van Que se vayan ya, no me importará Amores vienen, amores se van Que se vayan ya, no me importará Ahora no más, ahora no más Suya vida, suya vida bonita Música Música Y para que lo gocen La familia Cachuano Taipe Adiós Adiós Música Lucharía, lucharía por tu amor yo lucharía Aunque me cueste la vida algún día serás mía Amores vienen, amores se van Amores se van, que se vayan ya, no me importará Amores vienen, amores se van Amores vienen, amores se van, que se vayan ya, no me importará Baila no más Baila no más, canta no más, goza no más, con camarita Ahorita sí Música Abrázame Abrázame, abrázame como la gallina al huevo, déjate de pendejadas, vuélvene a querer de nuevo Amores vienen, amores se van, amores se van, amores se van, que se vayan ya, no me importará Arriba, arriba, Santiago y Javi Saltando, saltando, saltando Música 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 No me digas que tengo 20 mi amor, si tengo de 45 mi amor No me digas que tengo 20 mi amor, si tengo de 45 mi amor Yo no sé lo que le pasa a este loco corazón, eso es mi consuelo Yo no sé lo que le pasa a este loco corazón, eso es mi consuelo Otra vez enamorado de quien le ha dicho que no, eso es mi consuelo Así Así Música 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 Música